No te pierdas esta noche desde las 10.45 de la noche la previa a la pelea de Ateina Bailon versus Lauren Price en las Olimpiadas Tokio 2020 más 1. Nos acompañará Natalia Delgado, boxeadora profesional panameña y Mario Chang, especialista en boxeo olímpico. Recuerda esta noche desde las 10.45 de la noche la previa a la pelea de Ateina Bailon versus Lauren Price en Tokio 2020 más 1.